No sé si alguno de ustedes recuerda un canal llamado Epic Meal Time. A mí me lo enseñó un amigo que, bueno, vamos a ser serios, no era el amigo más fitness que he tenido en la vida. Entonces, bueno, pues tampoco era muy sorpresivo que le gustara un canal así. Y sin embargo, a mí también me gustan los videos y era muy interesante. Les voy a refrescar la memoria a ver si reconocen. El canal de Epic Meal Time era gode. Ahorita ya, pues, se volvió otro de esos canales que fueron pioneros en su momento. Y que ahora, bueno, si consiguen 50.000 vistas en un video, pues es un putísimo milagro. A pesar de que es un canal con 7 millones de suscriptores, que en su momento llegó a estar en el top 10 de canales con más suscriptores en YouTube. Cuando YouTube apenas comenzaba a hacer algo grande, a hacer algo... A mostrarle a la gente que te podías dedicar a esto de las redes sociales si, bueno, tenías una gran idea y sabías monetizarla bien. Hoy en día, 4.000 vistas, 6.000 vistas, 5.000 vistas, 4.000 vistas. Es un canal de 7 millones de suscriptores casi. ¿Cómo puede ser que un canal que en su momento fue uno de los pioneros, de los más grandes, que llegaron a generar millones de dólares en vistas y en patrocinios y demás... ¿Cómo es posible que un canal así, hoy en día, junte .01% de vistas respecto a su número de suscriptores totales? Tienes que irte casi medio año atrás para encontrar un video de 12.000 vistas. Y miren sus videos antiguos. 33 millones, hace 13 años. O sea, hoy en día, con los videos de MrBeast y de gente así, 33 millones suena a que el video lo acaban de subir hace 10 minutos. Sobre todo gente como MrBeast. Pero hace 13 años, con 33 millones, bueno, comías todo el mes. 19 millones, 14 millones, 12 millones, 11 millones y todos son de hace 13 años. Les voy a enseñar de qué se trataba Epic Meal Time. La barra de proteína gigante, ese me encantaba. Vamos a ver ese. La gente siempre nos pregunta cómo nos mantenemos en forma. El primer paso, muy importante, y yo confirmo que así es, es cantidades inmensas de la follazao. Y luego hacer pesas. Bueno, a ver, lo de abajo podría ser fitness. Es avena y un montón de polvo de proteína. Te va a dar una diarrea o un chorrillo que te, bueno, que si literalmente te cagas, ¿no? Te va a dar un chorrillo de proporciones bíblicas, dirían por ahí. Pero bueno, o sea, el contenido proteico va a ser muy alto. Juntar ahí polvo de proteína aislada, de suero de leche o lo que sea, con la avena y si le pones lechita o algo. Si no abusas de ello, una tacita, serían como 30, 40 gramos de proteína, ¿no? Bastante buenos. Pero bueno, lo de la crema de maní. Y el bacon, ahora tocino. Bueno, le puse un ganache, que es como caramelo. Este, malvavisco derretir. O sea, esta mierda. A ver, vamos, agarras un cacho de 100 gramos y son 30 de proteína y 60 de azúcar. A ver, se ve bien, se ve bien. Mira la salsa de chocolate que se aventaron. Este tipo de mierda por la que este canal llegó a ser uno de los top. Ay, me gustaba mucho que ponían esto, ¿no? El contador. Big Ass Protein Bar, ¿no? Barra de proteína gigante. 573 gramos de proteína. 8,910 calorías. No, bueno, lo van a freír. Carne de caballo. Nuggets de pollo licuados. Tiene años que no veía este video, no me acordaba. Yo me acordaba que, o sea, de la avena, de la proteína, que le habían echado bombón y chocolate. O sea, yo me acordaba que era una barra dulce. Debe saber espectacular. O sea, yo sí la probaría y probablemente me guste. Escogieron como platillos y sabores que no deberían de funcionar, pero según yo funcionan bien. ¿Sabes? Es como cosas fritas y grasosas que combinas con chocolate y proteína. Pues a muchas personas les dará asco. Dirán, no, qué perro, qué perro me enjurje tan asqueroso. O sea, yo lo probaría y probablemente me guste. De eso a que sea sano, que sea fitness, que... Uy, pero mira cuántas... No, obviamente este canal no trataba de eso. Una cajita feliz, pero en una licuadora dicen. Happy Meal Bacon Protein Smoothies. Son smoothies hechos de proteína con tocino. Tienen 912 gramos de proteína cada smoothie y 10.000 calorías. Y bueno, en total, en el video van 2.500 gramos de proteína y 30.000 calorías. No, a ver, no sean mentirosos. No me digan que no le darían una mordida a esa barra de proteína. Se ve espectacular, por favor. Y debe saber muy bien. O sea, te empalagas después de dos mordidas medianas. Exacto, Tanjiro. Tú eres honesto. Yo también voy a ser honesto. Yo probaría eso y probablemente me guste mucho. O sea, yo sí me comería un cacho decente. Eso dijo ella. Vamos. Anies Fitness, por más proteína que trae, eso no compensa. Que también debe traer como un kilo de azúcar o más. Y grasa y carbohidratos y demás. La hamburguesa, esa sí, no me llama tanto la atención. Porque he visto cosas así en restaurantes y en la vida real. La hamburguesa sobra. El smoothie también lo probaría, ¿no? Porque supongo que sería interesante ver qué clase de consistencia y sabor le da a un batido de proteína que le hayas puesto tocino. Dice que el batido trae muchos pedazos de tocino. La hamburguesa es una porquería. La hamburguesa es como el restaurante este que vimos del ataque al corazón. ¿Se acuerdan? Creo que en diciembre, ¿no? Fue ese directo. La hamburguesa es una guarrada. Que ya hemos visto un millón de veces en un millón de canales distintos. Todos que huelen a miados. El batido se ve que no sabe tan bien. Que es como raro, ¿no? Que es como de tú esperas un batido de chocolate como el que tengo aquí. Que este sí es pura proteína. O sea, tú te esperas que sepa dulcecito. Y cuando lo pruebas es tipo... Sabe a cerdo muerto, bro. No, bro, la barra se ve increíble. Beso, beso. No, bro, por favor. La barra debe saber a Pussy de reina. La próxima vez comeremos bolas de medicina. Me gustaba mucho también esa parte de los videos cuando decían... La próxima vez. Y decía una tontería. Pero me acuerdo que hay un video de Epic Meal Time. En donde fueron a un... Como uno de estos centros comunitarios, ¿no? En donde alimentan a personas de bajos recursos. Que están en situaciones extremas. Fueron a voluntariar y a llevar comida. Y me acuerdo que ese video estaba bonito. Porque al final decían... La próxima vez comemos todos. Eso me gustó. Pero este es el canal de Epic Meal Time. Todos sabemos que nadie quiere ver un imbécil comerse un... Corndog gigante. Bro, la idea era genial. Estos tipos... Por eso eran uno de los 10 canales más top. Cuando YouTube comenzaba a ser top. Es un canal de comida. Pero tenía un giro bastante interesante, ¿no? Vamos a crear los platillos más insanos. Nunca mejor dicho. Que la gente ha visto jamás. Y vamos a tener como... Nuestras cosillas acá de que siempre le ponemos a todo bacon. Que tenemos un tipo mamado que usa lentes. Y luego vamos a traer aquí a chicas guapas. A que también prueben la comida. Pero eran unos genios. Aparte, la chica canadiense promedio. Se los prometo. Pero es que eran unos genios, bro. Y eso era Epic Meal Time. Sí le sabía, ¿no? Al cine. Y eso era Epic Meal Time.